Escuchas la Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo, te interesa, escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad 101.7, la mejor emisora cristiana católica del Tachirá. Gozosos, contentos, alegres por estar nuevamente con ustedes y que ustedes, querida audiencia, estén con nosotros y todos juntos con el Señor, como Él ha prometido, donde dos o más están reunidos en su nombre. Ahí Él está, Él está con todos nosotros, Él está con nuestras familias, Él está con esta emisora que transmite la buena noticia cada día, a cada hora, las 24 horas del día. Por eso nos gozamos, nos gozamos en el Señor y llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la elección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Contentos porque una vez más el Señor, Dios bueno, Dios misericordioso, nos acompaña, nos guía y nos quiere hablar al corazón. Él tiernamente nos mira a los ojos. Él es un Dios personal, un Dios que nos mira tiernamente a los ojos, pronuncia nuestro nombre y nos dice, tengo algo que decirte. Y nosotros le respondemos, Señor, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. En esta actitud nosotros nos vamos disponiendo para que el Señor abre el corazón profundamente para que su palabra crezca y en lo profundo del corazón renueve nuestra mente y así nuestra vida sea cambiada según su querer, según su parecer. Nos vamos disponiendo, vamos a deleitarnos con una alabanza a hecha canción y nos vamos disponiendo para escuchar al Dios de la vida que nos quiere hablar. Estás en sintonía de Radio Natividad. Con tu programa, Tengo Algo Que Decirte. Nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Le damos gracia porque ustedes están pendientes de la mejor programación que día a día se ofrece y el Señor derrama abundantes bendiciones en esta emisora para cada uno de ustedes y ustedes las reciben cada vez que les encomendamos en la Santa Eucaristía. En este momento, sabiendo que estamos en la presencia del Dios vivo y verdadero, sabiendo que en este momento en cualquier parte de Venezuela, en cualquier parte del mundo se está celebrando una Eucaristía, nosotros nos unimos a esa Eucaristía y presentamos cada una de nuestras intenciones, cada una de nuestras necesidades, que el Dios bueno conoce de antemano, Él ya la sabe, y nosotros se las presentamos confiados de que Él está atento, de que Él no solo se preocupa por nosotros, sino que se ocupa de nosotros. De una manera especial quisiera encomendar a mi sobrina con su niño Kevin, que pronto operarán y pedimos al Señor para que Él prontamente le dé a los médicos esta disponibilidad y les dé las condiciones para poderlo operar prontamente. Y pedimos por esta hermanita de nuestra familia que está padeciendo también, que tiene este cáncer, para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor pase su mano sanadora por todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Y pedimos por cada uno de los familiares para que sean confortados, para que sean fortalecidos. Unidos a la iglesia le decimos al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspiranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Amén. Nos gozamos en el Señor y quisiéramos continuar compartiendo del magisterio de la iglesia una gran encíclica de nuestro querido santo San Juan Pablo II. Hoy compartiremos el numeral 8 y bueno recordar lo extraordinario que fue nuestro Papa San Juan Pablo II y que en la sintonía de lo que iremos compartiendo en este programa, cuando él era niño, se le dificultaron las matemáticas y su papá con mucha devoción y mucho cariño le sugirió que hiciera una oración al Espíritu Santo y él tomó el consejo del papá y empezó a seguir día a día pidiendo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le fue acrecentando, le fue revelando, le fue mostrando, le fue dando sabiduría hasta el punto de llegar a ser quien nosotros conocemos, San Juan Pablo II. Vamos a leer el numeral 8 y presten mucha atención, querida audiencia. Dice, desde la profundidad del corazón surge la pregunta que el joven rico dirige a Jesús de Nazaré, una pregunta esencial e ineludible para la vida de todo hombre y mujer, pues se refiere al bien moral que hay que practicar y a la vida eterna. El interlocutor de Jesús intuye que hay una conexión entre el bien moral y el pleno cumplimiento del propio destino. Él es un israelita piadoso que ha crecido, diríamos, a la sombra de la palabra del Señor. Si plantea esta pregunta a Jesús, podemos imaginar que no lo hace porque ignora la respuesta contenida en la ley. Es más probable que la fascinación por la persona de Jesús haya hecho que surgiera en él nuevos interrogantes en torno al bien moral. Siente la necesidad de confrontarse con aquel que había iniciado su predicación en este nuevo y decisivo anuncio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértense y crean en la buena noticia. Recordamos que este fue el anuncio primero que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando salió al anunciar la buena noticia. Es necesario que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo. Él es el maestro, el resucitado que tiene en sí mismo la vida y que está siempre presente en su iglesia y en el mundo. Es él quien desvela a los fieles el libro de las escrituras y revelando plenamente la voluntad del Padre enseña la verdad sobre el obral moral. Fuente y culmen de la economía de la salvación, alfa y omega de la historia humana. Cristo revela la condición del hombre y su vocación integral. Por esto el hombre y la mujer que quieran comprenderse hasta el fondo a sí misma y no solo según pautas y medidas de su propio ser, que son inmediatas, parciales y a veces superficiales e incluso aparentes, debe con su inquietud, incertidumbre, incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en él con su ser, debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y la redención para encontrarse a sí mismo. Si se realiza en él este hondo proceso, entonces da frutos no solo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. Si queremos, pues, penetrar en el núcleo de la moral evangélica y comprender su contenido profundo e inmutable, debemos escrutar cuidadosamente el sentido de la pregunta hecha por el joven rico del Evangelio y más aún, el sentido de la respuesta de Jesús, dejándonos guiar por él. En efecto, Jesús, con delicada solicitud pedagógica, responde, llevando al joven como de la mano, paso a paso, hacia la verdad plena. Concluimos hoy con el numeral 8, si el Dios bueno permite, en una próxima lección de nuestro programa compartiremos el numeral 9. Y el Señor nos regala en esta encíclica el encabezado que nuestro santo San Juan Pablo II lo coloca, dice como palabra de Jesús, uno solo es bueno, uno solo es bueno. Eso está en Mateo capítulo 19, versículo 17. Uno solo es bueno. Agradeciéndole al Señor por este don extraordinario de habernos regalado al Papa San Juan Pablo II, que como compartíamos, el Señor le manifestó un gran don para ofrecernos grandes encíclicas para el magisterio de la Iglesia. Nos vamos disponiendo, vamos abriendo con la ayuda del Espíritu de Dios los oídos del corazón para que Él nos hable lo profundo del corazón. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Habla Señor que tu siervo escucha. Seguimos con Tengo algo que decirte. Dándole gracias al Dios de la vida por estar a nuestro lado, por dirigirnos su palabra. En este momento, para unir el anterior programa, vamos a compartir con ustedes, querida audiencia, del libro en el Antiguo Testamento de los Proverbios, el capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y presten mucha atención, dice la palabra de Dios, Hijo mío, hija mía, si das acogida a mis palabras y guardas en tu memoria mis mandatos, prestando tu oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a voces a la prudencia, si la buscas como la plata y como un tesoro la rebuscas, entonces entenderás el temor de Yahvé y la ciencia de Dios encontrarás, porque Yahvé es el que da la sabiduría, de su boca nacen la ciencia y la prudencia. Reserva el éxito para los rectos, es escudo para quienes proceden con entereza, vigila la senda de la equidad y guarda el camino de sus amigos, entonces entenderás la justicia, la equidad y la rectitud, todos los senderos del bien. Cuando entre la sabiduría en tu corazón y la ciencia sea dulce para tu alma, velará sobre ti la reflexión y la prudencia te guardará. Es palabra de Dios y alabamos Señor. Cita tomada del libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿De dónde venimos? Venimos, como ustedes, querida audiencia que siguen este programa, tengo algo que decirte. Venimos de haber iniciado una bella aventura, una gran aventura, con los ojos del evangelista San Lucas y guiados por el Espíritu Santo, tratando de adentrarnos un poquito más en el conocimiento de Jesús. ¿Dónde estamos? Compartíamos en la edición anterior del programa que el Señor nos invitaba a profundizar en cuatro verbos. ¿Recuerdan? Compartíamos tres en profundidad la semana pasada y hoy el Señor nos tiene reservado uno especial. El Señor nos invitaba a, en primer lugar, a leer, en segundo lugar, a aprender. Y concluíamos que no solo basta leer, no solo basta aprender, es necesario entender. Y hoy vamos a compartir que no solo es necesario o solo basta entender, es necesario que el Señor nos revele el conocimiento y como compartíamos con el libro de los Proverbios, especial que lo que es leer, lo que es aprender y lo que es entender depende en cierta manera de nosotros, son don de Dios que nos ha regalado la inteligencia, pero en cierta manera depende de cada uno de nosotros y como depende de cada uno de nosotros, pues nosotros ponemos todo el empeño, todo el empeño para aprender, para adquirir conocimiento, para tener información, para buscar sabiduría. Sin embargo, como nos decía San Agustín, de una manera especial nos decía San Agustín, y nos sigue diciendo que hay que hacer las cosas como si dependiera de mí, poniendo todo el empeño, poniendo toda la dedicación y preste mucha atención, querida audiencia, a lo que decía San Agustín a continuación, hay que hacer las cosas como si dependieran de mí, poniéndole todo el empeño y orando como si dependiera de Dios y lógicamente cuando uno se adentra en el seguimiento de Jesús, uno descubre que sí, yo pongo todo mi empeño, pero me veo limitado y descubro humildemente, descubro que necesito de la sabiduría que viene de lo alto y esto es lo que hoy compartiremos con ustedes, querida audiencia, lo que es la revelación, la revelación que como don de Dios es conocimiento que viene de lo alto, es gracia que el Señor nos regala y vamos a compartir con ustedes tres textos, la semana pasada compartíamos el de San Mateo especial, San Mateo capítulo 11, donde el Señor nos decía de manera grande, de manera especial, el Señor nos decía en aquel tiempo tomando Jesús la palabra dijo yo te bendigo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y uno se pudiera preguntar el Señor le esconde las cosas, sus cosas, de las cosas profundas de Dios a los sabios e inteligentes y compartíamos con ustedes que no es que se las esconda sino que nosotros nos crecemos y nos llenamos de orgullo y dejamos de percibir que detrás de lo que nosotros entendemos existe un conocimiento mayor, un conocimiento que es percibir las cosas con los ojos de Dios y por eso el Señor nos invita y nos habla de manera especial en aquel texto en aquel texto de la Santísima Virgen María cuando Jesús se queda en el templo y ella angustiada con San José le pregunta que por qué nos has hecho esto o por qué y el niño le responde que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre y bellamente San Lucas dice que la Santísima Virgen María no entendió y ella como modelo de humildad nos continúa diciendo San Lucas ella como modelo de humildad guardaba todos estos acontecimientos y todas estas cosas en su corazón con esto que la palabra de Dios a través de San Lucas nos enseña nos dice que cuando yo medito cuando yo estudio cuando yo indago las sagradas escrituras descubro como la Santísima Virgen María que no entiendo que necesito y yo guardo en lo profundo del corazón la palabra de Dios para que a su debido momento me sea revelada y yo pueda creer firmemente en lo que es el anuncio de la palabra de Dios hay otro texto otro texto especial donde nos dice la palabra de Dios en Mateo Mateo el mismo Mateo nos viene a hablar y nos va a compartir cuando el Señor escoge a Pedro ustedes recuerdan cuando nombra a Pedro como el primer papa de la iglesia ese texto especial donde extraordinariamente Jesús va con sus discípulos con sus apóstoles y les pregunta quien dice la gente que soy yo y empiezan a dar una opinión que unos dicen que esto otros que aquello pero el Señor quiere decirles a ellos de manera especial y para ustedes quien soy yo y ustedes recuerdan sabiamente como responde Pedro y el Señor le halaga y le dice pero esto se te lo reveló el Padre que está en los cielos disponiéndonos vamos a delitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos compartiendo con ustedes querida audiencia nos disponemos a escuchar tengo algo que decirte con Ángel Varela nos dice el Señor en su palabra y has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y al final del versículo veinticinco del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo nos dice y se la has revelado a los pequeños a los humildes a los sencillos y nosotros le decimos al Señor nos concede la gracia de ser de los pequeños de los humildes de los que no entendemos que como la Santísima Virgen María no entendió así nosotros tengamos la actitud de decir Señor no entiendo necesito que me hables al corazón necesito que reveles tu palabra y el texto mayor extraordinario grande que compartíamos hace unos meses dice y usted bien recuerda y nosotros quienes acostumbramos a hacerlas completas en la noche y las vísperas y en laudes este texto es como la base para anunciarnos que el Dios bueno se revela y nos revela su palabra de manera personal dice el versículo 26 del Evangelio de San Lucas del capítulo 2 le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor estamos hablando recuerdan de Simeón el anciano que se presentó en el templo movido por el Espíritu de Dios y cuando la Santísima Virgen María y San José llevan el niño y lo toman sus brazos recuerdan bien verdad querida audiencia y bellamente nos dice el versículo 26 y 27 le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él le tomó en brazos y bendijo a Dios es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que grande que extraordinaria la palabra de Dios en los humildes se revela la palabra en los humildes se manifiesta el querer de Dios en los humildes se escucha en lo profundo del corazón su palabra y el maestro nos decía en el mismo texto de San Mateo del capítulo 11 y nos dice y nos vuelve a pronunciar su palabra hoy porque la palabra de Dios es para hoy y para mí nos dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo como maestro tenía que irse tenía que partir como nos dice en San Juan conviene recuerdan que la audiencia en el capítulo 16 de San Juan nos dice pero yo les digo la verdad en el versículo 7 pero yo les digo la verdad conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el Espíritu Santo pero si me voy se los enviaré que especial el maestro nos deja otro maestro el maestro parte pero no nos abandona él nos dice que enviaría otro consolador él nos dice que convenía que él fuera que nos redimiera que muriera por nosotros que derramara su sangre para que nosotros recibiéramos otro maestro nos estamos preparando y si Dios permite dentro de dos semanas estaremos celebrando el mayor acontecimiento de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas y es el Espíritu de Dios quien revela como compartimos aquí el Espíritu de Dios nos guiará nos conducirá nos hablará el corazón y bello bello que el Señor nos dejó otro maestro nos dejó otro consolador y en el mismo Evangelio de San Juan en el capítulo 14 nos va a decir que este maestro en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan versículo 25 y 26 nos dice que este otro maestro nos enseñará y nos recordará dice el versículo 25 les he dicho estas cosas cuando estaba con ustedes pero el paráclito el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús el Espíritu Santo será el maestro que enseñará será el maestro que recordará las palabras de Jesús porque Jesús tenía que irse pero enviaría su Espíritu Santo y eso lo celebraremos de este domingo en ocho si el Dios bueno permite estaremos experimentando una vez más la manifestación del Espíritu de Dios que nos enseña y nos recuerda nos recuerda las palabras de Jesús y nos revela nos revela nos enseña aquello que no entendemos y que atentos a su querer descubrimos que nos revela que nos revela su palabra nos instruye y nos enseña ahora quisiéramos querida audiencia compartir con ustedes el extraordinario texto que venimos reflexionando en la liturgia en este tiempo de Pentecostés el texto de los hechos de los apóstoles en el capítulo ocho y presten mucha atención dice el ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza en el desierto se levantó y partió y aquí que un etíope eunuco alto funcionario de Candace reina de Etiopía que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías el espíritu dijo a Felipe acércate y ponte junto a ese carro Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo atenta querida audiencia a lo que Felipe movido por el espíritu de Dios le dice al etíope entiendes los que van leyendo y él contestó él contestó como nosotros debemos contestar cuando nos ponemos ante la palabra de Dios como lo puedo entender si nadie me hace de guía y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él el pasaje de la escritura que iba leyendo era este fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila así él no abre la boca en su humillación le fue negada la justicia quien podrá contar su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra en el versículo 34 dice el eunuco preguntó a Felipe que ruego me digas de quien dice esto el profeta de si mismo o de otro Felipe entonces partiendo de este texto de la escritura se puso a anunciarle la buena noticia de Jesús siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua el eunuco dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y mandó detener el carro bajaron ambos al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó y en saliendo del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco que siguió gozoso su camino es palabra del señor gloria a ti señor Jesús extraordinario estamos viviendo y vamos a estar atentos el espíritu de Dios escoge la iglesia que están haciendo movida por el espíritu escoge siete hombres y de entre esos está Felipe del que estamos compartiendo hoy vamos a delitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos es contigo te interesa escucha en este texto que estamos compartiendo quien será el protagonista querida audiencia Felipe el etíope o quien el protagonista es el espíritu santo y nos estamos preparando de este domingo noche estaremos celebrando el acontecimiento grande de pentecostés donde recordamos nuestro autismo y donde recordamos que nuestra vida ha de ser conducida por el espíritu de Dios dice que el ángel del señor habló a Felipe Felipe escogido de los siete diáconos se le impuso la mano recibió el espíritu de Dios y Felipe de una manera extraordinaria recibe revelación si estuvieron atentos querida audiencia este texto de hecho de los apóstoles capítulo 8 versículos 26 hasta el 36 extraordinario que relación tan bella tan extraordinaria que hay en Felipe y el espíritu de Dios entre el espíritu de Dios y Felipe que le habla al corazón y Felipe atento escucha y obedece dice que el ángel del señor le habló a Felipe levántate y marcha hacia el camino uy que especial querida audiencia y porque el espíritu de Dios le revela esta palabra a Felipe porque hay un hombre que está haciendo lo que nosotros hemos estado enseñando en este programa y en la edición anterior el hombre está en el primer paso leyendo dice que el hombre estaba el etíope estaba en Jerusalén adorando a Dios y iba leyendo al profeta Isaías sentado en su carro el espíritu de Dios mueve a Felipe le revela la palabra para que se consiga con este hombre porque este hombre está leyendo la palabra de Dios está estudiando la palabra de Dios está reflexionando meditando releyendo la palabra de Dios pero se consigue el segundo paso que nosotros damos y que hemos aconsejado primero el señor nos invita a leer segundo a aprender a estudiar tercero a comprender él está tratando de entender de comprender está estudiando el mismo y el espíritu de Dios suscita a Felipe para que le para qué para que le explique y qué bello qué bello como continúa dice que se acerca a Felipe porque el espíritu de Dios dice el versículo 29 presten mucha atención el espíritu de Dios dijo a Felipe acércate ponte junto a ese carro justo en el momento que está junto al carro escucha que está leyendo en voz alta y el espíritu de Dios le mueve a Felipe a preguntarle entiendes lo que lees y como venimos compartiendo la respuesta nuestra respuesta ante la palabra de Dios es no entiendo porque la palabra de Dios es sublime es grande es maravillosa y a mí me cuesta entenderla pero el Señor siempre revelará su palabra mandará a quien me la pueda explicar o él en lo profundo del corazón me explicará la palabra y qué especial que dice Felipe entiendes lo que vas leyendo y el hombrecito de Dios contesta cómo puedo entender si nadie me hace de guía si nadie me explica y hace un gesto el etíope bonito grande dice rogó a Felipe que subiera y se sentara con él se sentó Felipe dice que atento le fue a partir del texto hablando de Dios y él movido por el espíritu de Dios revelada la palabra de Dios pidió que la bautizaran y se convirtió en el primer cristiano de los extranjeros porque no es ni judío no es ni samaritano es el primer extranjero que se convierte y nos refleja lo que es de lo que tiene que uno hacer primero leer segundo estudiar la palabra de Dios tercero entender y cuarto recibir la revelación de la palabra de Dios vamos a irnos disponiendo para ir despidiendo nuestro programa atentos a lo que el señor cada día quiere hacer atentos porque él en su gran amor nos quiere conducir nos quiere revelar su palabra nos quiere reafirmar nos quiere ungir con su espíritu preparándonos al tiempo a este tiempo que se está finalizando de de pascua y nos preparamos a pentecostés vamos a decirle al señor espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso en nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía el que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos amén le damos gracias a ustedes querida audiencia por haber estado atentos a la mejor programación que el dios bueno nos ofrece en esta tu emisora radio natividad si el señor dios bueno permite estaremos con ustedes en una próxima oportunidad que el señor nos bendiga y nos guarde que el señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el señor nos mire con ojos de piedad y misericordia que el señor nos conceda su paz abrazos y bendiciones si el dios bueno permite nos vemos en un próximo encuentro decirte como marta volveremos con nuestros quehaceres diarios hasta la próxima